www.eldeportivo.com.co Bueno, yo hace a los 16 años entrené taekwondo, karate, durante dos años. Me gustó, pero pues digamos que quería algo mucho más real, por así decirlo. El boxeo siempre me ha llamado la atención, en Panamá es full boxeo. Y llegué a Colombia, conocí a Punko Trainer, vení a vacaciones, conocí a Punko Trainer, entrené con él, me llamó mucho la atención, entrené a boxeo a nivel profesional y decidí quedarme a vivir acá en Colombia. Hace dos años, en el 2016, diciembre de 2016, lo conocí. Y nada, entrené con él desde entonces a nivel profesional de boxeo. Y nada, el 7 de julio tuve mi primera pelea en la jaula con MMA amateur. Nunca lo había experimentado, pero nada, pues me fue bien, me gusta, me llamó mucho la atención, es algo que me apasiona. Ese día, días antes, digamos que mi cabeza solo pensaba en eso. Si tú me veías, solo estaba en el celular, mirando peleas, leyendo, viendo cosas, preguntándole al Punko, siempre, siempre, siempre al Punko, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, cómo empiezo la pelea, como si ataco yo, siempre me decía, debes atacar. Ataca, ataca y ataca, nunca retrocedas, si ya te da un golpe, no retrocedas. Tapa, o sea, haz lo que quieras, pero no retrocedas, ni te dejes llevar a la jaula, a las mallas. Eso fue lo que dije, apenas yo choqué los guantes, antes, cuando me estaban poniendo las vendas, como que sudaba, y sudaba, y sudaba, y sudaba, y miraba todo, y la gente me miraba, como yo era la que abría el evento como tal, campeonato nacional, mi categoría que es mosca la abría. Y miraba a la muchacha, era mucho más grande que yo, yo soy un piquico chiquita, una 61, y muchos nervios. Ya cuando entré a la jaula, y choqué esos guantes, y a mí me dijeron combate, yo solo pensé en pegarle, ¿me entiendes? En pegarle, en que sabía que me iba a tirar muchas patadas, y yo debía cubrirme, debía siempre protegerme, y nada, atacar, eso fue lo que hice. Pues, lastimosamente, tuvimos algún problema en la pelea, pero no, nada, yo lo disfruté hasta el último momento. Laura es una gran competidora, y nada, muy emocional. Siempre, digamos que en mi cabeza estaba lo que me decía el punco, el punco me dijo que cuando está en la jaula, va a haber gente gritando, ¡Mátela, péguele, sácale sangre, rómpala, lo que sea! Va a haber mucha gente, va a estar el entrenador de la otra muchacha gritando también, y habían dos gritando, yo solo escuchaba cosas de ellas cuando me concentré en la voz de él, de mi entrenador del punco. Para mí, ya todo fue combinación de cuatro, esquiva, escuadras, es lo que yo tenía que hacer, ir a la voz de él, guiarme por la voz de ser mi guía. Yo digo que el punco para mí es mi deporte, mi entrenador, ha sido como mi pueblo a tierra, ¿me entiendes? Porque muchas veces soy joven, sí, soy joven, no toda mi vida he estado en esto, hace solo dos años me metí de lleno en esto con el punco, y es difícil, pero él siempre está ahí, no, no se puede hacer, no puede, no sé qué. Y me da la explicación del porqué y es algo muy lógico, ¿me entiendes? No llegas a nada sin disciplina. Me lo imagino, un evento muy grande, ya demasiado grande, inclusive el octágono debe ser más grande. Me lo imagino así, mucho más grande, ya con un nivel de entrenamiento me quedan todavía cuatro meses de entrenamiento, mucho más alto, yo en realidad pues estoy apenas empezando a tomar clases de Jiu Jitsu, Mai Tai, pero yo quiero seguir con el boxeo, a mí el boxeo me parece que es mucho más ágil, es mucho más calle, mucho más duro, mucho más rudo, y me gusta entonces seguir entrenando boxeo y me lo imagino allá así, tal cual así, boxeando, te lo juro, boxeando. Mi entrenador me decía que con el solo hecho de estar allá y de llegar allá es mucho, el punko siempre me lo dices mucho, pero en mi cabeza está que el solo hecho de ganar sería algo magnífico para mí, más que todo, yo espero traerme una medalla, no sabes, en mi cabeza solo está eso, en mi cabeza está programada, yo estoy programada y enfocada para eso, solo para noviembre, y nada, es ganarlo, si yo lo gano pues me ganaré un contrato allá, con alguna de las promotoras que están allá, mucha gente queriendo buscar talentos, mucha gente queriendo patrocinar, mucha gente queriendo sacarlo a uno a conocer, no sé, a apoyarlo, ¿me entiendes? lo que vale la pena, oigo, usted es bueno para lo que hace, usted es buenísimo, venga le ayudo. Yo quiero ser profesional, no, no para nada, o sea, yo, pues con mi entrenador hemos tocado puertas desde la pelea, tocando muchas puertas, por ahora pues vamos como paso a paso, esperando que salga algo, nosotros tenemos este 4 de agosto, organizamos un evento que se llama Gladiator Fez 2, mi entrenador El Punco lo hizo en el 2015, y ahora pues nada, lo que queremos es, con este evento que todas las personas que son así como yo amateurs, que entrenan, que les gusta lo que hacen, sienten pasión, que nada, que vengan y peleen en este evento, nos apoyen, y de aquí bueno, sacaron impulsos para irnos para el mundial, pero no, no mucho apoyo, no mucho apoyo, en realidad, espero encontrar alguno de aquí a noviembre. Vivimos el deporte como más te gusta, los invitados, el análisis, las noticias más importantes, y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más, disponible para Android y iOS.